Digo, a Jesús María le prometí un estadio, ¿sí? Hace dos años que venimos peleando por eso, depositaron 600.000 pesos. Ese es todo el dinero que llegó. ¿De los 30 millones? De los 30 millones. Y ahora nos enteramos que, por lo que me cuenta la Intendenta, nosotros tenemos que avanzar en la obra y contra reembolso nos va a devolver el dinero. Con lo cual, digo, le tenemos que financiar a la provincia la construcción de nuestro estadio. No hay problema, municipio lo puede hacer, lo va a hacer. Nos prometieron la obra de cloaca, o sea, 50 millones de pesos que nunca aparecieron. Todavía no hemos inicialicitado nada. Era para el refuerzo de la planta de fluentes. Ah, bien. Y esas son las únicas obras que tenemos en cartita. Nos dijeron que tal vez un pavimento en alguna calle, te lo digo. Supongamos que esas dos cosas son reales, que son 80 millones de pesos contra 280 millones de pesos. Yo no sé cuál es el federalismo.